Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como grabé el título, me acaban de llegar la suscripción de Morphe. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, sinceramente yo ni siquiera me acordaba de esta suscripción este mes. O sea, salí ahorita y cuando regreso, que abro el casillero, está ahí yo. Oh, no me acordaba, de verdad que no me acordaba. Bueno, como ustedes saben, Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares que ellos me mandan directamente aquí a la puerta de mi casa. No hay ningún courier por el medio ni nada por el estilo. Usted hace su orden y ellos directamente se la traen a su casa. En la cajita de información, como siempre les digo, les voy a dejar el link directo a Morphe. Si te suscribes por allí, tanto ganas tú como gano yo. ¿Por qué? Porque cuando tú te suscribes, aparte de que te mandan la... cajita, bueno, la cajita no, la bolsita, con las brochas que te toca ese mes, también te mandan una... te regalan una brocha a modo de bienvenida. Y a mí me dan puntos. Así que si desean suscribirse por allí, pues allí está el link. Si no, vayan directamente a la página de Morphe. También les digo que esta suscripción trae, por lo general, de 3 a 8 brochas. Todo depende de la gama de brochas que toque en ese mes. Yo no sé cuál viene. Así que vamos a tantear y abrirla con cuidadito. Y vamos a ver qué viene por allí. Bueno, como siempre, Morphe te trae aquí un folleto donde te dice de qué... o para qué sirven cada una de las brochas. Y esta vez vienen 3 brochas. Ok, este mes vienen 3 brochas y vamos a empezar. Ok, voy a empezar con la 448. Ellos dicen que esta brocha es perfecta, como por ejemplo, para sellar debajo de la ojera. Entonces, vamos a ver... Ok, vamos a mostrársela. Mírenla allí. Ok, allí la pueden ver. Y sí, yo creo que esta brocha es como perfecta para sellar debajo de la ojera. Bueno, esa es la primera brocha. La segunda brocha que viene aquí es la M446. ¿Y dónde está? Aquí está, que es la más gordita. Y ellos dicen que esto es una brocha que es perfecta para aplicarte la base. Lo que pasa es que lo leo en inglés y a veces se me olvida la traducción y quiero contarles. Pero bueno, iba a decir la foundation y no, es la base. Bueno, mírenla allí. Y aquí está la 446. La veo bastante tupida. La veo bastante tupida para la base y me parece bastante bien. La siguiente, señores. Este video es súper, súper rápido porque nada más trae tres brochitas y bueno. Dice que esta es la M450 y esta es para los polvos. Dice obviamente que para aplicar o para hacer que sea una aplicación bastante suave. Yo me imagino que esta también, señores, para sellar. Ah, sí. Dice aquí que es también para sellar y que también es perfecta para hacerse lo que es el contour. Aquí está. Mírenla allí. La verdad es que está bastante bien. El pelito me gusta muchísimo. Pero sinceramente este mes no me voy a quedar con ninguna de las brochas. Les soy sincera. Este mes creo que tengo suficientes brochas como para este mes dejarle las brochas a ustedes. Porque sí, tengo para base, tengo para sellar. Así que este mes van a salir ganando todas ustedes. Obviamente estas brochas las voy a dejar pues para un futuro sorteo. Así que nada, estas fueron las tres brochas que me vinieron en mes. La verdad es que están bastante bien. Pero como ya les digo, de este tipo de brochas tengo suficiente. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Yo creo que este es el video más rápido. Bueno, no, no es el más rápido del canal. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó. Si no te gustó, cuéntame. Si tienes esta suscripción. Cuáles son tus brochas favoritas y todo eso. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se suscrito, que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!